En esta clase les daré la idea de cómo estudiar una descomposición que se llama la descomposición LU, que no es usada en todos los cursos, pero sí en algunas universidades. Me ha tocado atender en este tema a estudiantes de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, de España. Y si este es tema de su curso, pues le va a interesar, pero como es algo bastante denso y no utilizado por todos, yo voy a darle la idea de lo que contiene el material, pero el material estará anexo a esta clase. Busque, depende de si está en Udemy o donde quiera que esté usted, busque los comentarios o las ayudas correspondientes al curso. Y allí estará este capítulo, que es el que voy a dar la idea de cómo debe utilizarlo. Vamos a hablar de una matriz que se llama matrices elementales. Una matriz A que no necesita ser cuadrada. Y vamos a hablar de los vectores, que voy a llamar por ahora vectores base, así usted no sepa que es una base. El ESU1, si usted está en R3, son tres componentes, y estoy hablando por columnas, vectores columna. ESU1, un 1 en la primera fila, ESU2, un 1 en la primera fila, ESU3, un 1 en la primera fila. Perdón, ESU2. ESU1, un 1 en la primera fila, ESU2, un 1 en la segunda fila, ESU3, un 1 en la tercera fila. Las demás entradas son ceros. Pero voy a hablar de la premultiplicación de la matriz A que he dado, por la traspuesta de ESU1. La traspuesta de ESU1 es una matriz fila, con un 1 en la primera columna. Cuando usted hace esa multiplicación de ESU1 traspuesta por A, premultiplicando le da la primera fila de A. Pero si utiliza ESU2, que está en el 1 en la segunda columna, en la matriz fila de ESU2 traspuesta, cuando premultiplica A por ESU2 traspuesta, le da precisamente la segunda fila de A. Y cuando premultifica por ESU3 traspuesta, le da la tercera fila de A. Es decir, que una manera de lograr separar las filas sería hacer estas premultiplicaciones. Pero, ¿cuál es el objetivo? Es formar una matriz completa que utilice algunas de estas filas ESU1. Y, fíjense que aquí está el resultado general, que lo va a ver en el texto, debe mirar el texto, por favor. Y dice que si multiplica, premultiplicada por ESU y traspuesta, que es una matriz que tiene un 1 en la posición iésima, y ceros en las otras posiciones de matriz fila, le va a dar precisamente solamente la iésima fila de A. Este resultado va a ser importante, porque vamos a utilizar la matriz idéntica, cuadrada, y vamos a decir que corresponde a que sus filas son 1, traspuesta de U2, traspuesta de U3, etc. Mire, un 1 en la primera fila, un 1 en la primera columna, segunda fila, primera columna, segunda columna, tercera fila, tercera columna. Pero, este tiene un 1 en la primera columna, un 1 en la segunda columna, el que sigue, un 1 en la tercera, un 1 en la cuarta, y si fuera más dimensiones, pues sería algo similar. Aquí hemos dicho el caso general, donde vemos la idéntica, de orden M, está formada por vectores fila, que me interesa mirarlos como fila, cuando columnas también lo son, de vectores es su i traspuesta, de esta forma, esa es la imidéntica. Claro, si usted multiplica a i por A, a i por A, le pasa que al hacer la multiplicación, sucede que i por A, aparecen en estas filas aquí, multiplicando A, y cada fila del resultado, es su 1 traspuesta por A, la primera es su 2 traspuesta por A, la segunda, así sucesivamente hasta la última, que es su M traspuesta por A, que a la verdad, vienen a ser las filas de A. Entonces, si usted multiplica a i por A, de esta manera, le da la idéntica, que eso lo sabe usted hace tiempo, mírelo en el material, parece sin importancia, pero vamos a hablar ahora, de matrices elementales, la materia elemental es su PQ, es la idéntica, en la cual se han intercambiado, las filas P y Q, y en el material se muestra, que cuando usted, le multiplica, a una matriz A, por E sub PQ, obtenida la idéntica, al intercambiar las filas P y Q, fíjese que esta no se llama, es traspuesta P, sino ahora se llama traspuesta Q, al final, al principio era, bueno, aquí ya está traspuesta, en la idéntica, la P era antes que la Q, aquí se han cambiado de lugar, y al hacer ese cambio de filas, en la idéntica, y pre-multiplicar, a la matriz A, se producen inmediatamente, cambios de fila, en la matriz A, iguales a los cambios de fila, que hice en la matriz, idéntica, para producir la matriz, E sub PQ, es decir, esa matriz E sub PQ, obtenida de la idéntica, al intercambiar dos filas, al pre-multiplicar A, lo que logra es hacerle, cambiar las filas A, eso está en el material, muy explicado, otra matriz, que se puede obtener de la idéntica, es multiplicar una fila, por un número C, y aquí está la idéntica, es su 1, es su 2, traspuesta, etc., pero ya multiplicada, la pésima fila por P, se llama la matriz, es su C P, bueno, cuando usted multiplique A, por eso es su C P, y más atentos, le aparece, la fila pésima de A, multiplicada por C, y, hay ejemplos allí, luego vamos a ver que pasa, si usted, hace lo siguiente, a una fila de la idéntica, le suma una multiplicación, de una fila, por el número C, que es lo que se hace, en el proceso de Gauss, a una fila, se le suma C veces a otra fila, pero va a ser lo sobre la idéntica, pues cuando pre-multiplique, esta matriz elemental, que se llama, que va a tener su nombre, multiplique A, va a darle, en A, el resultado, de que, la fila pésima de A, se le ha sumado, C veces, la fila cuésima de A, o sea, el proceso de Gauss, o de Gauss-Jordan, pero en este caso, vamos a ir de arriba, hacia abajo, pivoteando de arriba, hacia abajo, y no logrando cero, sino abajo, pero se puede extendear, a Gauss-Jordan, pero no nos interesa, corresponde a pre-multiplicaciones, por esta matriz elemental, estudia el material con cuidado, aquí hay ejemplos, y luego, leyendo el material, que tiene que mirarlo con cuidado, hablamos de las inversas, de estas matrices, estas matrices elementales, que se llaman, de la forma de sub-pq, o esos, que es intercambiar dos filas, en la idéntica, o esos cp, multiplicar una fila, pésima de la idéntica, por c, o esos p, más c por q, que es sumarle a la fila, pie de la idéntica, c veces la fila q, siempre tienen unos en la diagonal, y por lo tanto, su determinante, es el producto, de los elementos de la diagonal, vean aquí una, por ejemplo, miren unos en la diagonal, y si yo voy haciendo, el proceso de Gauss, de arriba hacia abajo, sin hacer el de Gauss-Jordan, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, siempre va a ser, una matriz triangular, inferior, con unos en la diagonal, invertible y diagonal, y diagonal inferior, diagonal inferior, los, ceros van a quedar, en la parte superior, se llama diagonal inferior, todas las matrices elementales, que vamos a usar, en el proceso de Gauss, de reducción de Gauss, de arriba hacia abajo, sin usar Gauss-Jordan, o sea, que nunca devolverse, de abajo hacia arriba, logrando cero, solamente abajo, en la matriz A, no estoy hablando, de las elementales, le da el material, con cuidado, porque esto no es tan sencillo, su uso, si es interesante, estas son, diagonales, en la diagonal, tienen uno, son, son triangulares, inferiores, quiere decir, que sobre la diagonal, son ceros, pero además, tienen la característica, que tienen un uno, en la diagonal, su determinante, es uno de paso, y por lo tanto, son invertibles, y sus inversas, son de su misma categoría, la inversa de la matriz, obtenida de la idéntica, al intercambiar dos filas, es la misma, que se obtiene, es ella misma, es ella misma, ahora, la inversa de la matriz, que se logra, al multiplicar a C, por un número diferente, de cero, porque si no hay, no daría inversa, por un número diferente, de cero, es nada menos, que multiplicar la inversa, por uno sobre C, y esa es la inversa, de este tipo, de matriz elemental, sea diferente de cero, y la inversa, de la matriz, que se obtiene, al sumarle a la fila P, C veces la fila Q, es la matriz, idéntica, cuando a la fila P, se le resta, C veces la fila Q, eso está en el material, y están las demostraciones, al respecto, y eso, va a ser también interesante, que esas matrices elementales, son matrices, invertibles, y cuadradas todas, con unos en la diagonal, y triangulares inferiores, y cuando, se aplican sobre A, va a lograr, la escalonización de A, mire aquí, esta matriz, tiene que mirar el material, a estas no hay, de las que yo, me refiero, porque dice que no es, triangular inferior, ¿por qué? porque en lugar de que, a la segunda, en lugar de que a la tercera, se le resta, sume la segunda, se está haciendo, utilizando el pivote, en la tercera fila, y los pivotes, van de arriba hacia abajo, y no al revés, este no es un buen ejemplo, de las que yo voy a utilizar, yo voy a utilizar siempre, de tal manera, que esta no, si no, vamos a ver, o sea, aquí, a la segunda, le quité cuatro veces, la primera, esta sí, es que aquí, le resté, fue la tercera, y eso va a ser un problema, a la segunda, le resté la tercera, pero, el método de Gauss, lo que hace es, que, a la tercera, le resta, por ejemplo, seis veces, la primera, el pivote está en la primera, en este caso, y esa, esa, va a ser diagonal inferior, ahora, que es lo que está haciendo esto, pues, que yo empecé aquí, a lograr un cero aquí, y a la tercera, a la tercera, le iba a quitar seis veces la primera, para que me diera cero aquí, y se crea esta matriz elemental, por el lado izquierdo, pero el resultado, va apareciendo los ceros acá, mire el material, porque no le puedo dar toda la explicación, por el video, este es el proceso de Gauss, pero se va, como decir, llevando la cuenta, con premultiplicaciones, por matices elementales, por el lado izquierdo, y se van logrando los ceros, hacia abajo, en un proceso de escalonización, y cuando termina el proceso de escalonización, que llegó hasta aquí, porque no va a ser Gauss-Jordan, tiene la matriz ya escalonada, estas matices elementales, son cuadradas, de paso, si esta es, tres filas, cuatro columnas, esta de aquí, tiene que ser tres por tres, las elementales, pero son cuadradas, mientras que esta puede ser tres por cuatro, se puede escalonar, por multiplicación, por matrices elementales, cualquier matriz, pero las matrices elementales, son matrices cuadradas, y tienen inversa de paso, ahora resulta, y es lo que está en el material, que usted debe de revisar, es que de allí, de allí, usted puede lograr, tener esta forma, que son premultiplicaciones, por matrices elementales, y llega a la forma escalonada, sin embargo, estas son matrices, fíjense que esta forma escalonada, siempre tiene una especie de, tendencia a ser, diagonal upper, upper, diagonal triangular, upper triangular, hacia arriba, mientras que las que estoy utilizando, son triangulares inferiores, son triangulares inferiores, ahora las matrices triangulares inferiores, sus inversas, también son triangulares inferiores, porque son ellas, son del mismo tipo, son del mismo tipo, son triangulares inferiores, pero cuando usted utiliza las inversas, va a quedar, estas inversas, quedan al otro lado, al pasarlas hacia acá, a ir las pasando acá, utilizando la inversa, las va pasando acá como inversas, y termina con una, descomposición como esta, donde estas son las inversas, de las que hicieron, lograron la descomposición, en la forma, del proceso de Gauss, estaban las inversas de aquellas, en otro orden, mire, esta va de la primera, hasta la última, y esta va de la, o sea, si viene de izquierda a derecha, en vez de la primera a la última, o de derecha a izquierda, van de la última a la primera, y aquí van al revés, si es de acá, de la última a la primera, y de la primera a la última al revés, están al revés, pero, siguen siendo triangulares inferiores, y este producto de triangulares inferiores, da una matriz triangular inferior, como tienen unos en la diagonal, se puede probar, que el producto también tiene unos en la diagonal, y ese producto, se llama la matriz L, que es lo que está aquí, todo esto se refiere a esto, de que siempre es posible, descomponer una matriz A, en un producto LU, donde L es una matriz triangular inferior, de paso, con unos en la diagonal, que no es singular, tiene inversa, y, U es una matriz, trapecialidad superior, usted sabe que el proceso de Gauss, termina con una matriz triangular superior, hay muchos ejercicios aquí, y este capítulo, está dedicado, a explicar, y en detalle, y resolver el ejercicio, de la transformación LU, a quien le toque, este tema, que no lo consigue, en todas partes, explicado, con la mayor claridad, que he podido, les deseo, muy buena suerte, cuando ustedes, utilicen, la descomposición LU, que está aquí, ahí está, descomposición LU, descomposición LU, y la descomposición LU, Gracias.